¡Oh, Dios, que aracales y a Dios! Turquía de las Horas Primeras Vísperas Solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Igno Oh Príncipe absoluto de los siglos Oh Jesucristo, Rey de las naciones Te confesamos, árbitro supremo, de las mentes y de los corazones En la tierra te adoran los mortales Y los santos te alaban en el cielo Unidos a sus voces te aclamamos Proclamándote Rey del Universo Oh Jesucristo, Príncipe Pacífico Somete a los espíritus rebeldes Y haz que encuentren el rumbo los perdidos Y que en un solo aprisco se congreguen Para eso pendes de una cruz sangrienta Y abres en ella tus divinos brazos Para eso muestras en tu pecho herido Tu ardiente corazón atravesado Para eso estás oculto en los altares Tras las imágenes del pan y el vino Para eso viertes de tu pecho abierto Sangre de salvación para tus hijos Por regir con amor el universo Glorificado seas Jesucristo Y que contigo y con tu eterno Padre También reciba gloria el Santo Espíritu Amén Salmo 112 Antífona Será llamado Príncipe de la Paz Y su trono estará firmemente asentado para siempre Alaben siervos del Señor Alaben el nombre del Señor Bendito sea el nombre del Señor Ahora y por siempre De la salida del sol hasta su ocaso Alabado sea el nombre del Señor El Señor se eleva sobre todos los pueblos Su gloria sobre los cielos Quien como el Señor Dios nuestro Que se eleva en su trono Y se abaja para mirar al cielo y a la tierra Levanta del polvo al desvalido Alza de la basura al pobre Para sentarlo con los príncipes Los príncipes de su pueblo A la estéril le da un puesto en la casa Como madre feliz de hijos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Será llamado Príncipe de la Paz Y su trono estará firmemente asentado Para siempre Salmo 116 Antífona Su reino es un reino eterno Y todos los imperios lo servirán Y lo obedecerán Alaben al Señor Todas las naciones Aclámenlo Todos los pueblos Firme es su misericordia Con nosotros Su fidelidad Dura por siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Su reino es un reino eterno Y todos los imperios Lo servirán Y lo obedecerán Cántico de Apocalipsis Antífona A Cristo se le ha otorgado el imperio El honor y la realeza Todos los pueblos Naciones y lenguas Por siempre lo servirán Eres digno Señor Dios nuestro De recibir la gloria El honor y el poder Porque tú has creado el universo Porque por tu voluntad Lo que no existía Fue creado Eres digno de tomar el libro Y abrir sus sellos Porque fuiste degollado Y por tu sangre compraste para Dios Hombres de toda raza Lengua Pueblo Y nación Y has hecho de ellos Para nuestro Dios Un reino de sacerdotes Y reinan sobre la tierra Digno es el cordero degollado De recibir el poder La riqueza Y la sabiduría La fuerza Y el honor La gloria La gloria Y la alabanza Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén A Cristo A Cristo se le ha otorgado El imperio El honor Y la realeza Todos los pueblos Naciones y lenguas Por siempre Lo servirán Lectura breve Efesios capítulo 1 Dios Y la plenitud de aquel Que lo llena Todo en todo Responsorio breve Tuya es la grandeza Y el poder Tuyo Señor Es el reino Tuya es la grandeza Y el poder Tuyo Señor Es el reino Tú gobiernas Todo el universo Tuyo Señor Es el reino Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Tuya es la grandeza Y el poder Tuyo Señor Es el reino Cántico evangélico Antífona El Señor Dios Le dará el trono De David Su padre Reinará En la casa De Jacob Para siempre Y su reino No tendrá fin Aleluya Proclama mi alma La grandeza Del Señor Se alegra Mi espíritu En Dios Mi Salvador Porque ha mirado La humillación De su esclava Desde ahora Me felicitarán Todas las generaciones Porque el poderoso Ha hecho obras grandes Por mí Su nombre es Santo Y su misericordia Llega a sus fieles De generación En generación Él hace proezas Él hace proezas Con su brazo Dispersa a los soberbios De corazón Derriba del trono A los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos Los colma de bienes Y a los ricos Los despide vacíos Auxilia a Israel En la casa En la casa de Jacob Para siempre Y su reino No tendrá fin Aleluya Preces Hermanos Adoremos a Cristo Rey El cual existe Antes que todas las cosas Y en quien todas las cosas Tienen su razón de ser Elevemos a Él Nuestra voz Clamando Que venga Tu reino Señor Cristo Nuestro Rey Y Pastor Congrega a tus ovejas De todos los puntos De la tierra Y apacienta En verdes praderas De pastos abundantes Cristo Nuestro Salvador Y nuestro guía Reúne a todos los hombres Dentro de tu pueblo santo Sana a los enfermos Busca a los extraviados Conserva a los fuertes Haz volver a los que se han alejado Congrega a los dispersos Alienta a los desanimados Juez eterno Juez eterno Cuando pongas tu reino En manos de tu Padre Colócanos a tu derecha Y haz que poseamos El reino Que nos ha sido preparado Desde la creación del mundo Príncipe de la paz Quebranta las armas homicidas E infunde en todas las naciones El amor a la paz Heredero universal De todas las naciones Haz entrar a la humanidad Con todos sus bienes Al reino de tu iglesia Que tu Padre te ha dado Para que todos Unidos en el Espíritu Santo Te reconozcan Como su cabeza Cristo Primogénito De entre los muertos Y primicia De los que duermen Admite a los fieles difuntos A la gloria De tu resurrección Con la confianza Que nos da El ser participantes De la realeza de Cristo Y coherederos De su reino Elevemos nuestra voz Al Padre Celestial Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Oración Dios todopoderoso y eterno Que quisiste fundar Todas las cosas En tu Hijo muy amado Rey del universo Haz que toda criatura Libertada de toda esclavitud Sirva a tu majestad Sirva a tu majestad Y te alabe eternamente Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén 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 Gracias.